qué onda aquí visitando una amiga que daba problemas hace rato en el estero de san diego ya sabes que le tuvimos que poner inteligencia ya le habían pegado unos brothers pero estaba mamá que no podía salir estamos hablando de un ejemplar de tres metros tres metros cincuenta poderoso se acabaron los problemas de los pobladores que se comía los perros los chanchos y mucha gente corría su vida en peligro un lugar concurrido los niños peligroso entonces teníamos que resolver ese problema gracias a dios todo salió bien con ayuda de unos compañeros eliminamos el problema que amenazaba a la sociedad y a los habitantes que concurren a la playa san diego ahora una playa tranquila segura todo el mundo puede visitar sus esteros su playa y sus alrededores gracias a dios todo bien